Aparotel entre cumbres, una manera distinta de descansar en la Patagonia chilena. En Coyhaique, amplios y cómodos departamentos full equipados, variados ambientes con disponibilidad de hasta seis pasajeros, ubicación privilegiada para un descanso total en pleno centro de la ciudad. Acogedoras instalaciones con cero contaminación, estacionamiento, aislamiento total, sistema full eléctrico, ascensor y acceso universal. Reservas arroba entrecumbres.cl Fono más 56 9 90 90 80 62. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!